Pero, ¿qué dijo en aquella ocasión Zinio Brzezinski advirtiendo que si pasa algo y las élites se van a tener que levantar en contra de las masas ignorantes? Ponémelo, por favor. La segunda podría enfrentar nuestras preponderaciones globales, nuestras preponderaciones estratégicas globales. La primera proposición. Estoy profundamente confiado en que una muy vaga, emocionalmente establecida, semi-theología definida que la diagnóstica de la menace global central está obscurando nuestra capacidad nacional de compreender el desafío históricamente imprecedente, que está colocada en nuestro tiempo por una massive, global, política, y así obstruye nuestra habilidad de lidiar efectivamente con el turmo global O sea, un despertar político masivo global es lo que amenaza a sus planes y que va a obstruir su habilidad de actuar eficazmente. Y eso es casualmente lo que está sucediendo ahora, en este mismísimo instante, y por eso están tan asustados. Y cuando una rata está acorralada, asustada contra un rincón, por lo general salta a la yugular. Dejame poner, porque es tan importante el video que has pasado nuevamente, porque ya lo habíamos pasado en un programa anterior y lo pasaremos todas las veces que sea necesario. El señor que recién dijo que la amenaza más grande para la elite poder es el despertar global político de las masas, se llama Zbigniew Brzezinski, uno de los principales geopolíticos de Estados Unidos nombrado por Rockefeller Rothschild como el ideólogo fundacional de la Comisión Trilateral. Eso en donde estaba hablando era en el Instituto Real de Relaciones Internacionales de Londres que es la organización hermana del CFR de Nueva York, ambas formadas, volvemos nuevamente al año 1919, la conferencia de Versalles que terminó la Primera Guerra Mundial, de ahí salen estas dos organizaciones. Ahora bien, cuando usted escucha esto de uno de los máximos pensadores de este sistema, piense lo siguiente, cuando usted la ve a Hillary Clinton, ve a alguien que es de la Comisión Trilateral, cuando usted ve a Mauricio Macri, Daniel Scioli o Sergio Massa en la República Argentina, son los tres políticos ungidos por la American Society que es parte de esta red de think tanks que incluye a la Comisión Trilateral y al CFR como su corazón. O sea, están todos sus políticos. Si usted es colombiano, cuando lo vea a Juan Manuel Santos, su presidente está de licencia de la American Society. Y lo mismo cuando usted lo vea al señor Temer en Brasil, y cuando vea a los principales políticos en Estados Unidos, la Unión Europea y a través de todo el mundo hispano parlante, usted está viendo a los operadores, a los gerentes y subgerentes de este poder mundial que identifica a los pueblos despiertos, trabajadores, y que no se dejan pisotear como su enemigo. Por ende, y como en una guerra se necesitan dos para combatir, si ellos declaran que somos nosotros sus enemigos, es porque ellos son nuestros enemigos. Con eso por lo menos planteamos, esta guerra mundial, esta auténtica tercera guerra mundial, es la de la masa de los pueblos trabajadores, lúcidos, despiertos, que no se dejan llevar por las narices, por ninguno de estos gerenciadores circunstanciales, y nos tenemos que liberar de estas auténticas ratas que creen que valen mucho porque tienen mil, dos mil, tres mil millones de dólares en sus cuentas bancarias o en sus Panamá offshore. Acá por lo menos planteamos cuál es la guerra. La liberación de los pueblos pasa por recuperar el espíritu nacional, recuperar la soberanía nacional, trabajar mancomunadamente como hermanos, por ejemplo en Sudamérica, y no como enemigos, para combatir contra un enemigo en común, que es pequeño, que es una minoría discriminadora, discrimina con todo el poder usurpado que incluye a través del dinero la fuerza militar, del planeta.